La presidenta del Partido Ciudadanos por la Libertad, Kitty Monterrey, tildó de burla para todos los nicaragüenses y de barbarie la iniciativa de ley de reformas electorales que introdujo la bancada sandinista en la Asamblea Nacional, con la que, según la dirigente política, el régimen Ortega Murillo restringe más los derechos de los ciudadanos. Monterrey llamó al pueblo a protestar, quedándose en casa el próximo 19 de abril y a prepararse para salir a las calles, como en la marcha del Día de las Madres del 2018. La presidenta de Seporele insistió que nadie debe desanimarse y que todos deben unirse para evitar que las reformas sandinistas a la ley electoral se conviertan en una realidad. La vocera gubernamental Rosario Murillo confirmó y lamentó el fallecimiento de uno de los operadores políticos más leales a su régimen, Paul Ockitt. La vicemandataria informó en su alocución de este martes 13 de abril que él recibieron la noticia del deceso en horas de la madrugada. El operador político y férreo defensor a nivel internacional de la dictadura Ortega Murillo habría fallecido a las 11 de la noche del lunes y, según se supo, estaba internado hacía varios días en el Hospital Militar de Managua, con síntomas relacionados con el COVID-19, algo que el gobierno no niega ni confirma. Murillo además informó que la esposa de Ockitt también está afectada en su salud, pero tampoco dijo qué enfermedad la aqueja. El régimen de Daniel Ortega publicó este martes 13 de abril en el Diario Oficial La Gaceta la convocatoria para presentar candidatos o candidatas para ocupar los cargos de magistrados o magistradas del Consejo Supremo Electoral. Con este trámite legal quedó oficialmente abierto este proceso por 15 días, lo que indica que Daniel Ortega y cualquiera de los diputados podrán proponer candidatos a ocupar magistraturas en el Poder Electoral hasta el 28 de abril. El grupo opositor Coalición Nacional, que aglutina a dos partidos políticos y sectores de la sociedad civil, deploró la propuesta de reformas electorales presentada en la Asamblea Nacional el lunes 12 de abril, donde queda claro que el régimen de Daniel Ortega invocará su ley de regulación de agentes extranjeros para impedir la postulación de candidatos que los considere peligrosos para asegurar su permanencia en el poder. El bloque opositor criticó que la propuesta de reformas introducida por diputados sandinistas ante la Secretaría de la Asamblea Nacional no recoge de ninguna manera las recomendaciones contempladas en la resolución aprobada en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos en octubre del 2020, ni las recomendaciones de las misiones de observación electoral de la misma OEA, de la Unión Europea y otros organismos especializados. Señala también que la iniciativa de ley propuesta por el orteguismo tampoco está en concordancia con las contempladas en el documento del Grupo Promotor de Reformas Electorales, apoyada por la inmensa mayoría de las fuerzas sociales y políticas de Nicaragua, lo que deja en claro que el régimen Ortega Murillo no tiene intenciones de facilitar un proceso electoral transparente. Síganos en nuestras redes sociales e infórmese en nuestro sitio web www.articulos66.com. Les informó Javier González. ¡Gracias!